Este premio es el premio 2014 Divina Providencia es a la mejor caracterizadora de los últimos 10 años yo le llamo caracterizadora y creo que muchos se dan cuenta que es maquillaje, caracterizador lo que hizo esta persona es impresionante ha participado en olimpiadas de maquillaje también es una gran profesional que soñó despierta y logró su cometido ella quería entrar al Canal 5 y llegó a Canal 5 y es maquilladora de Canal 5 también es para Alma Roca, Alma el premio es para ti de nuevo porque no se escuchó y sabes que Alma, eso sí, vas a tener que pegarlo en algo un poquito más duro porque los otros gozaron del papel fotográfico pero es un pequeño aliciente a todo lo que tú te mereces muchas gracias por todo aplausos 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 aplausos